Y como dijimos, después de la publicidad, estamos de nuevo aquí en el Braserillo. Seguimos hablando del paro. Es turno para conocer la réplica, en este caso, de José Miguel Camacho, del PSOE. Sí, de forma muy telegráfica, porque yo creo que ya lo hemos debatido y cada uno ha planteado cuál era su posición. La primera, quien crea empleo son los empresarios, no es la administración. La administración, evidentemente, tiene sus funcionarios, pero quien crea realmente los puestos de trabajo son los empresarios. Y las reformas laborales por sí solas no crean empleo. Las reformas laborales regulan el mercado de trabajo y regulan algo que es muy importante, que es el tema del despido. Pero tampoco conozco ningún empresario que contrate a alguien pensando en lo que le va a costar despedirle. Si contrata a alguien es porque piensa que esa persona le va a resultar rentable en el puesto de trabajo que va a desarrollar en su empresa. Eso creo que, como ámbito general, y coincido contigo, Antonio, en el tema de los autónomos y más en nuestra comunidad autónoma. Esta mañana, y ahora tendremos oportunidad en otro bloque de hablar del tema, hoy el presidente de Castilla y La Mancha, hablar de la creación de 10 empresas diarias en nuestra comunidad autónoma. La mayoría de esas empresas son precisamente propiciadas por autónomos. Y por lo tanto yo creo que efectivamente hay que facilitarle todas las ayudas posibles. Y cuando digo ayudas posibles no me estoy refiriendo a ayudas económicas. La mayoría de las veces es llevarles de la mano a esos requisitos que desde las administraciones se suelen poner a los autónomos cuando quieren crear su pequeño negocio, llevarlo hacia adelante para ayudarles en todo lo posible. Evidentemente, si hay una ayuda económica, muchísimo mejor. Por lo tanto, yo creo que hay que ser conscientes de esa realidad. Y en cuanto a lo que comentabas del tema del turismo, yo creo que es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Pero tampoco debemos basar nuestra economía exclusivamente en ello. Tenemos que hacer lo que hay, pero no debemos resignarnos a que nuestra economía se base exclusivamente en el turismo. Hay otras posibilidades en nuestro país. Efectivamente, el tema agroalimentario es muy importante y debemos ser de una de las mayores potencias mundiales en ese sentido. Pero nos han chafado. Y sobre todo en calidad, más que en cantidad, en calidad. Y por lo tanto, yo creo que eso también lo debemos de aprovechar. Orlena. Bien, bueno, es que coinciden todos. Eso es maravilloso porque aquí coincidimos todos en todo. Bueno, menos con la cosa a veces. Pero bueno, sobre todo, me gusta que un socialista diga que el empleo lo crean los autónomos y las empresas. Porque los planes de empleo, basarlo en todos los planes de empleo a seis meses, en empleo público a seis meses, ya hemos visto por la experiencia que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Efectivamente, no solamente hay que llevarles de las manos a los autónomos. Lo que hay que hacer es no ponerle la zancadilla al autónomo. No ponerle trabas, dejarle que pueda vivir. Que un autónomo que no sea hacer un deporte de riesgo, o sea, era empresario ahora mismo en este país. Y ponerlo lo más fácil posible para que el empleo se cree, lo creen las personas que realmente lo quieren hacer. En cuanto a lo del turismo, ya se lo han dicho, pero es que quería incidir en ello. El turismo es una de las bazas de España, pero también lo fue hasta hace poco el ladrillo. Y ya sabemos lo que es apostarlo toda una carta. Apostarlo toda una carta suele ser un error. Siempre es mejor diversificar, como las inversiones, lo mismo en el trabajo. Y siempre intentar imitar, por así decir, a los que mejor les va. En Europa yo me quiero parecer, que sea mi modelo económico, parecido al de Noruega, al de Dinamarca. ¿Y qué diferencia hay sobre todo? En que se premia mucho el talento, en que se innova mucho en hacer reactores, que se puedan plantar tomates, que se pueda plantar cereal, que sean los mejores del mundo. Y no compitamos en el precio de nuestro cereal y nuestro tomate, pero también hacer reactores y también tener las mejores playas y también tener el mejor turismo de cultura. Hay que tener, de todo España, tenemos una riqueza infinita que tenemos que saber explotar mejor. Fernando Amo, yo te llamo por tu nombre. Sí, sí, bien. Lo de la cosa se lo ha puesto él. Bueno, hombre, yo creo que se puede ser a la vez tomar las cosas con humor sin dejar de ser serio. La cosa, no, la cosa con humor. Sí, sí, claro. Bueno, pues efectivamente yo también quiero ser europeo, como mi compañera de Ciudadanos. Y también quiero, por ejemplo, un país en el que exista la misma relación de enfermeros y de personal sanitario que hay en la Unión Europea, la misma relación de maestros por alumnos que hay en la Unión Europea, el mismo número de inspectores de Hacienda y de inspectores de trabajo que hay en la Unión Europea o de jueces y de personal dedicado a la justicia que hay en la Unión Europea o el mismo número de personas que se dedican al cuidado de personas mayores o de personas necesitadas que hay en la Unión Europea. Y ese volumen de personal es un volumen, evidentemente, de personal público. Por lo que el sector público, al contrario de lo que opináis todos los que estáis aquí, también es una fuente de empleo y también es una fuente de bienestar y una fuente de desarrollo social como ocurre en aquellos países europeos a los que parece que nos queremos parecer. Y yo también me quiero parecer a Noruega o me quiero parecer a Finlandia en su modelo educativo, por ejemplo, modelo educativo de Finlandia donde en cada clase hay aproximadamente 15 o 16 alumnos y hay un profesor y un profesor de apoyo. Luego entonces eso también crearía empleo en España. Lo que pasa es que son visiones distintas de la realidad. Es cierto, es cierto que es distinto y es cierto que con un modelo de sociedad de este tipo seríamos una sociedad más desarrollada y más igualitaria, que es lo que nos corresponde por el lugar del mundo donde tenemos que vivir y es a lo que tenemos que tender con las políticas. Cuanto al turismo, pues sí, efectivamente, como decía Paco Martínez Soria en aquella película, el turismo es un gran invento, lo que pasa es que ahí también tenemos competencia. Desgraciadamente nuestros competidores la están pasando canutas porque a la gente le da miedo irse a las playas de Túnez, o le da miedo irse a Argelia, o le da miedo irse... Efectivamente, pero eso es una situación que no se garantiza que vaya a existir permanentemente. Pero mientras exista hay que tener una contraposición para el supuesto en el que todo esto se nos venga abajo y entonces la gente puede emborracharse tranquilamente en Túnez en vez de Magalú. Bueno, primero voy a contestar a la señora o señorita de Ciudadanos, que me parece que lo que acaba de decir está fuera de todo contexto. O sea, aquí vamos a pretender a tener a no sé quién, es que los tenemos, es que los tenemos, esa gente los tenemos, lo que no tenemos es políticos de talla para los recursos que tiene este país, que es el más rico o de los más ricos del mundo, saberlo explotar, conveniente. Luego que no me venga con historias de Suecia y de tal. Si estamos diciendo lo mismo. Según nace una pensión, el niño que nace. Aquí eso no podemos llegar. En cuanto a funcionarios, nosotros tenemos en este país más del doble que Alemania, que nos duplica en, ¿cómo que no?, en población. Luego no vengamos a decir que si más maestros y tal. Yo, funcionario y demás, mis hijos funcionarios, y se han tenido que ir a trabajar al extranjero, donde hay muchos menos funcionarios y funciona la educación y todo perfectamente. Aquí se nos ha llenado la boca del bienestar y de no sé qué, que no podemos mantener, porque no tenemos las pelas que teníamos que tener, y punto pelota. Y no vengamos con historias. Y en cuanto, es que como Suecia hay que llegar, ¿a qué? ¿Qué tenemos? Pues el turismo vamos a explotarlo todo lo que podamos. Y luego, a partir de ahí, vamos a explotar, por ejemplo, y lo voy a decir aquí para que lo sepa todo el mundo, el horario, señores, que hay en todo el mundo, sale de la provincia de Salamanca, que nos compran franceses y demás, lo enriquecen y lo venden a riñón y medio. Y aquí en España estamos viéndolo pasar, por ejemplo. Y así podría seguir diciendo. Menos demagogia y más la realidad. José Luis, no explotes. Bueno, esos serían ya otros debates, como por ejemplo, el hablar de una situación, estamos hablando del turismo, pero hay una cosa que la dejaremos para otro programa, simplemente lo voy a apuntar. Es decir, ¿qué hacemos con muchas personas, muchos jubilados europeos que vienen a vivir aquí a España y que les estamos dando seguridad social, como no podía ser de otra manera, porque al ser comunitarios, que es un gasto añadido que nos sucede a nosotros y que se podría generar unas empresas de residencias, que se les pudiera atender a esas personas, claro, previo pago de su importe, que sería también una fuente de generar ingresos, sobre todo en vistas a lo que se nos avecina en las próximas décadas, precisamente de eso, de muchas personas que han comprado aquí una segunda vivienda, o que ingleses, por ejemplo, sin ir más lejos, suecos, suecos, franceses, etcétera, etcétera. ¿Y esas personas también contribuyen aquí en España pagando sus impuestos? También contribuyen pagando sus impuestos, pero además necesitarán luego otros cuidados especiales que a lo mejor con la seguridad social no se les puede ofrecer, es a lo que me refiero. Que es una manera de buscar también otra fuente de ingresos. Sí, sí, por supuesto. Acoger gente y poderles dar luego todo lo que son las posibilidades, teniendo en cuenta que aquí se vive más, porque ahora mismo, por ejemplo, en la propia seguridad social ya se han ampliado lo que son las, lo diré, las secciones de las personas mayores, antes llegaba hasta los 70, 75 años, ya se ha ampliado hasta los 90, es decir, un departamento, una unidad, no me salía, una unidad de geriatría específica ya para mayores de 85 años, creo que hasta hace poquito no existía, pues como eso se podría hacer. Cambiamos de aspecto, señores, pactos, resultados electorales, resaca electoral, llamémoslo como queramos, ¿y ahora qué? Empieza tú, José Luis, vamos a cambiar el orden. Yo quiero ser optimista, porque como en los programas que hacemos hemos estado muy, muy, muy decaídos siempre viendo que no había posibilidad de pactos, yo creo que ahora podría llegarse a un pacto, pero no lo tengo todas conmigo, porque seguimos con tú más, tú más, yo no, yo sí, yo voy a hablar, yo no voy a hablar. Lo que sí está claro es que el señor Rajoy está tardando para mí un poco en llamar a todos los líderes políticos y decirle, oye, qué día puede, es que dónde nos vemos. Puede ser en la Moncloa, puede ser tomando un café y hablar. Yo creo que ahí, pues bueno, va un poquito lento, ahora solamente sea con coalición canaria, pero ya tenía que haber hablado con el señor Rivera, que anda muy nervioso, sacando... Con el PNV mañana. Por eso, anda muy nervioso, sacando así el móvil y mirando a ver si la llamada de Rajoy, no, yo la tengo aquí, si quiere se la paso. Pero bueno, al margen de todas esas historias y esas carrillos, lo que sí es cierto es que España tiene que ya empezar a funcionar. Una forma que tienen de funcionar, si no tienen el Gran Pacto, que es lo ideal, puesto que son la suma de sus votos, representa a muchísimos españoles de centro y no extremistas, no es porque tú seas extremista, eres la cosa. Pero, pues, dejarse de las historias y si no, el apoyo tal, el abstenerse para que la fuerza más votada, lo han dicho los españoles, pueda gobernar, pueda empezar a elegir la tuda, se puedan empezar a hacer reformas, que tanto piden dos partidos en concreto, y el tercero también lo dice, pero que yo vuelvo a decir que la Constitución está... se puede tocar, pero está ahí, y nos ha servido bastante, y no creo que esté obsoleta, puede ser que cambiamos cosas, pero no es obsoleta, y entonces, pues, es lo que tienen que hacer, y si no, pues en diciembre nos volveremos a ver, y si ahora el Partido Popular ha sacado 134 escañas, va a sacar... 37, 37, les va a sacar los 150, y las fuerzas estas que emergentes y que tal, y que quieren, pues se van a pegar otro batacazo, porque la gente, lo que está claro, y lo que dice el español, que no quiere extremos, y que quiere moderación, y que quiere que la cosa siga funcionando, la cosa. Fernando, ¿no estarías dispuesto a pactar ahora con Ciudadanos y PSOE? Yo creo que la situación que pasó hace meses, bueno, pues la situación está en cuanto a los tres partidos, yo creo que sigue estando igual, o sea, está muy claro que ni Unidos Podemos quiere pactar con lo que representa Ciudadanos, ni Ciudadanos quiere pactar con lo que representa Unidos Podemos, y está claro, y la gente que vota esas dos opciones, pues lo tiene claro y meridiano, a mí me parece que eso es una situación que está clara y no tiene por qué avergonzar a nadie, es lo que hay, vemos la manera, las maneras, las cosas, la forma de resolver los problemas de manera completamente distinta, y no creo que estemos en una situación de emergencia política que haga necesario un pacto general. Entonces, bueno, el resultado electoral ha sido el que es, está claro que es el Partido Popular, y es Mariano Arrojoy quien el que tiene la llave, el que tiene que empezar a iniciar los acuerdos y tiene que buscar sus socios, en fin, y que si tiene suerte y los busca y consigue una mayoría parlamentaria suficiente, pues adelante, y si no, pues tendremos, efectivamente. Y claro, hombre, a mí me llama un poco la curiosidad, que ahora sí se puede hablar con el Partido Nacionalista Vasco, y sí se puede hablar con los antiespañoles de Convergencia y Unión, para buscar los votos necesarios para llegar a un acuerdo, esto ya lo hemos vivido antes. Y de Esquerra. Y de Esquerra, efectivamente, y de Esquerra. Que en fin, tampoco... Pero habla con todos menos comunes. Ha dicho. Sí, 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 pero vamos, que ahora ya no son esos antiespañoles que iban a pactar con el Coletas y que iban a destruir la sacrosanta unidad de la patria. Ahora a lo mejor volvemos otra vez a hablar catalán en la intimidad. Y bueno, pues oye, si es bueno para el país, pues adelante, claro, sí, sí. Y en fin. En política 2 más 2 no son 4, son 27. Hombre, sí, 32, ¿no? También, sí. Es que es algo que le eleve la potencia. Sí. Bueno, pues no sé, para Ciudadanos, dadas las circunstancias, lo ideal hubiera sido lo que hicimos al día siguiente a las elecciones, que era pedir esa mesa 3 que llevábamos desde las de diciembre pidiendo para poder hacer un bloque constitucionalista, un gobierno fuerte que pudiera llevar a cabo las medidas que evidentemente, las reformas que necesitamos como país, que además estamos bastante de acuerdo en que necesitábamos ciertas reformas de calado, pero cada día que pasa se nos va, vamos viendo esa posibilidad más lejos, puesto que ya, bueno, a esa mesa 3 ya han decidido, tanto Partido Popular como Partido Socialista, que no se quieren sumar. Entonces, pues nosotros lo intentaremos, evidentemente, hubiésemos querido estar en un gobierno, si era un proyecto nuevo para llevar a cabo todas esas reformas, como una nueva etapa, como un ciclo nuevo, no parece ser que no va a poder ser, pues Ciudadanos estará en la oposición, pero esperemos que haya, que sí que haya un gobierno, esta vez no hemos sido decisivos, por lo tanto, tampoco podemos provocar ese gobierno, nosotros desde luego unas terceras elecciones nos parece una auténtica barbaridad, ya nos lo parecía en la segunda, no tenemos el país como para estar esperando un año a que haya un gobierno, pues evidentemente nosotros no bloqueamos, pero por desgracia tampoco podemos desbloquear la solución, pues ahora la pelota está en el tejado del Partido Socialista, del Partido Popular, que tendrán que ponerse de acuerdo, sí o sí, para lo que sea, ya sea en una coalición, o dejando gobernar al más votado con una extensión, o como quieran llegar, a donde quieran llegar, pero poner en marcha una legislatura para que se pueda empezar a mover el país, y luego desde la oposición, quien esté en la oposición, nosotros estaremos allí a hacer una oposición constructiva para poder llevar a cabo reformas y poder pactar en momentos puntuales lo que consideremos, más de luego nosotros vamos a ser coherentes con lo que venimos diciendo desde el principio y seguimos, bloqueo ninguno, pero tampoco cheques en blanco, y lo que se nos está diciendo ahora, el pacto con el PNV, no entiendo la estrategia del Partido Popular, espero que cuando llegue al compañero del Partido Popular lo pueda explicar, por qué empezar a reunirse con un escaño, seis escaños y además nacionalistas, si lo que intentan es reeditar los errores del pasado, de dar dádivas a los nacionalistas, a los que quieren romper España para no sé muy en qué, porque tampoco suman, y en eso ustedes mismos decían que eso de llegar a acuerdos si no sumas es absurdo, es un teatrillo, pues no sé, espero que nos puedan explicar a qué viene, desde luego en un pacto con nacionalistas, y menos a cambio de la dignidad de las víctimas de ETA, porque es lo que ha puesto el señor Urcullo sobre la mesa, lo primero, la reagrupación de presos, desde luego Ciudadanos no va a estar. Bien, antes de escuchar a José Miguel Camacho, del Partido Socialista, como ustedes saben hoy Emiliano García Page ha dado una rueda de prensa hablando del año, que hablaremos dentro del horaserillo de ello también, del año de gobierno de Emiliano García Page en la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha. Y como no podía ser de otra manera, en las preguntas le han preguntado precisamente por esto, sobre un posible pacto con el Partido Popular o las posibles negociaciones. Y esto es lo que decía el secretario general de los socialistas, Castiano Manchegos, Emiliano García Page, le escuchamos. Mi opción es la siguiente. El Partido Socialista tiene que decir no al gobierno de Rajoy. Y no inventarnos tretas. Por supuesto, eso de que alguien se ponga enfermo o que se quede encerrado en el servicio me parece una falta de consideración y de respeto. El PSOE tendrá que hablarle a la cara a los ciudadanos y decirles, miren ustedes, me abstengo porque no queremos terceras elecciones y el PP no ha querido formar gobierno de otra manera, o construimos la alternativa. Mi opinión es que el PSOE no puede jugar ni con la abstención ni con el voto positivo. Si quiere construir y ganar el futuro, si quiere construir la alternativa, Pedro Sánchez tiene que votar no. Y con él, todos los demás diputados y diputadas. Yo creo que a estas alturas, Pedro Sánchez y el Partido Socialista es el partido que más ha hecho por la estabilidad. Bien, era como decíamos, como en este caso en calidad, secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esta misma mañana hacía estas declaraciones. José Miguel, tu turno. Sí, es muy curioso esto de las elecciones, porque precisamente los dos partidos que han intentado llegar a un acuerdo para que no hubiese repetición de las elecciones, estas segundas elecciones, que estoy hablando del caso de Ciudadanos y del Partido Socialista, han sido los dos partidos que han sido sancionados por los ciudadanos de alguna manera. Tanto Ciudadanos como el Partido Socialista hemos perdido en escaños. Y como los datos están ahí, pues hay que hablarlo yo creo que de una manera muy clara y muy rotunda. ¿Eso qué significa? Que automáticamente, como ese ha sido el veredicto de los ciudadanos en cuanto a lo que ocurrió en la legislatura pasada, cortita legislatura pasada, a partir de ahora el Partido Socialista, y hablo de lo mío, hablo de mi libro, no ya de los libros de los demás, ya tiene que plegarse en este caso al Partido Popular, que es el más votado. Pues no, yo creo que Emiliano García Page lo ha dicho muy claramente en su intervención y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. El que ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular. Los ciudadanos han decidido que sea el Partido Popular el partido que tenga más apoyos en nuestro país, el que tenga más votos y más diputados. Y estamos en una democracia parlamentaria. Y por lo tanto, con sus 137 votos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, tiene que buscar los apoyos. A mí no me parece mal ni que empiece por coalición canaria, ni que hubiese empezado por el Partido Socialista. Es una decisión del señor Rajoy en cuanto a sus negociaciones. Lo que pasa es que yo creo que va demasiado lento. Si va a hacer una cada semana, no llegamos. No llegamos ni a diciembre. Ni a diciembre a esa repetición posible de las elecciones. Yo creo que tiene que hablar con todos y lo tiene que hacer de una manera más ágil, más rápida, porque ahora ha quedado con coalición canaria, parece ser la noticia de esta misma mañana, en que se van a constituir unas comisiones negociadoras, que por cierto, yo me he hecho temblar porque esa comisión negociadora, quien la va a presidir va a ser la señora Cospedal. Y conociendo sus cualidades durante estos últimos cuatro años en lo que es la tarea negociadora y de llegar a acuerdos, pues podemos tener serios problemas y puede que nos aboquen incluso a esas elecciones en el mes de diciembre o enero del próximo año. Pero bueno, Chascarrillos aparte, le corresponde a Rajoy. Le corresponde a Rajoy buscar esos apoyos dentro del hemiciclo. Y por lo tanto, es su responsabilidad. A mí me encanta que todo el mundo mire al Partido Socialista, pero nosotros no somos ni los culpables de este resultado, ni somos los que tenemos la llave de la gobernabilidad. Hay otros partidos ideológicamente más próximos al Partido Popular. El Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular y es muy complicado, por no decir imposible, que quien es alternativa sea precisamente quien le lleve de la mano al Partido Popular. En una situación... No, no, no es lo que hay. Lo que hay son otras cosas. Otra cosa distinta es que para el Partido Popular sea muy cómodo llegar a un acuerdo o convencer al Partido Socialista. Pero ni nos va a convencer ni nos va a engañar. El Partido Popular durante cuatro años ha aplicado unas políticas en este país siempre, siempre, en todas y cada una de ellas con el voto en contra del Partido Socialista. En todas. Yo veo imposible dos escenarios. Uno, que el Partido Popular dé marcha atrás en todo. Y dos, que el Partido Socialista trague en lo que ha hecho el Partido Popular cuando ya ha votado en contra. Por lo tanto, que no nos miren a nosotros, que mire dentro de la bancada del Congreso de los Diputados, que mire dónde está ideológicamente su posición. Y puede que la encuentre o en Comisión Canaria, o en el PNV, o incluso en Convergencia y Unión, en Ciudadanos. No lo sé. Ese es un problema que tendrá que buscar la solución el señor Rajoy. ¿Y quién gobierna este país? José Luis, por favor, luego no hay tiempo, estamos en exposición. Eso hace unos meses no se lo oía yo decir a determinada gente. Nos queda muy poquito para ir a publicidad. Antonio, haznos tu valoración y después escuchemos la valoración del Partido Popular después de la publicidad. Yo lo primero es dar la enhorabuena a José Miguel Camacho porque resultó elegido. Muchas gracias. Así que felicidades por esa elección. En segundo lugar, me sorprendo de que me sorprenda ahí de que Rajoy lleva sus tiempos. Así que, así, con lo cual, en fin. El problema no es que nos sorprendamos, verdad, que nos da miedo. No, no. Yo creo que una cosa no lleva a la otra, pero Rajoy tiene su personalidad peculiar. Y como cuestión fundamental, vamos a ver, si no entendemos que este tiempo no es como antes, José Miguel, entonces vamos mal. El día 20 de diciembre, este país fue por primera vez a unas elecciones en las que el bipartidismo, más o menos clásico, desaparecía. Un nuevo panorama, un nuevo escenario. Y el resultado fue el que fue. Nos enfrentamos. Los ciudadanos desde el sofá casi, viendo que los políticos no se ponían de acuerdo, en la primera vez que tenía que haber una negociación sesuda y complicada como nunca había habido en este país. No se dio un acuerdo. Estas segundas elecciones han sido, digamos, como la segunda vuelta, una reválida. Y ahí, indudablemente, el que ha ganado es el Partido Popular, porque es el único que ha sacado más votos y más escaños que tenía anteriormente. Entonces, claro, argumentas que nunca el Partido Socialista ha podido... Pues claro, es que nunca fue la cosa como ahora. Jamás en este país hubo unas condiciones de negociación obligada como ahora. Entonces, claro, el ciudadano espera que las barreras que pueda haberse venzan. Porque ante todo está, digamos, el bienestar de todos y lo mejor de la estabilidad. Debería hacerlo el Partido Socialista. Si hay otro grupo... Vamos a ver, pero si yo no digo por capricho, es una cuestión numérica. Es decir, es que lo busque con otra. Y si no encuentre el apoyo... José Luis, pues el Partido Socialista, para lo bueno y para lo malo, es fundamental en esta ocasión. No es un capricho mío, es que lo veo así. Y el 20 de diciembre también lo era. Vamos a publicidad. Después de publicidad continuamos. Nos queda por saber la opinión del Partido Popular. Y después ya tiempo para réplica y para entrar un poquito en debate. Volvemos enseguida. Hasta ahora.